El tremendo beso, la placa, la placa, ya cortamos la placa de Luciano Bello. Sí, ya tiene festival y también tiene a Rotter y Krauss, le damos la bienvenida a Rotter y Krauss en grande, en grande. Así es Karen, porque Rotter y Krauss también tiene festival aquí en Televisión Nacional de Chile, TVN, no te pierdas de ver los últimos modelos de antiojas ópticos que ha traído Rotter y Krauss desde Europa. Claro que sí Raja, porque solo Rotter y Krauss ofrece los mejores almazones, más la receta y hace reflejo, pagando tan solo 6 cuotas de 6.600 pesos mensuales. Ah, fantástico. Vayan ahora mismo porque tienen solo hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock. Para mayor información visiten también www.ryk.cl Claro que si le compré unos de sol que verán mañana, es muy precioso. No me digas, yo estoy feliz con esto. 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 Se viene, se viene el video, se viene el video.